Las labores principales mías son remover las placas de concreto, las pesadas, trabajar con la grúa y trabajar con el equipo de nosotros para, como te digo, una vez que encontramos una víctima, remover ese peso de encima de ella. Uno de los retos más grandes, obviamente, es trabajar en el clima en el que vivimos. El calor, nosotros particularmente estamos trabajando el turno de la noche, sostenemos el reto de la oscuridad que nos limita en visualidad. La lluvia, el clima no ha cooperado con nosotros, que hace que la superficie sea un poco resbalosa. También la manera en que el derrumbe sucedió, obviamente, es un ángulo bien, que nos presenta mucha dificultad.